Pues tenemos un nuevo preguntas y respuestas, interesante, vaticino que el Madrid será el último club deportivo de élite que existirá en el mundo. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Pues estoy grabando este preguntas y respuestas un poquito antes de lo habitual porque lógicamente son fiestas y había que editar el vídeo con un poquito más de tiempo. Como siempre he seleccionado 6 preguntas, pero antes dejadme daros mi agradecimiento por el crecimiento tremendo del canal, estamos ya en 183.000 suscriptores, la verdad es que se van acercando ese objetivo de los 200.000 y me siento muy orgulloso de la comunidad que hemos creado entre todos. He seleccionado 6 preguntas como os decía y paso a contestarlas. Hola Ramón, excelente tu trabajo en los vídeos y tus libros son joyas. En su canal Iziar ha comentado un par de veces que le llama la atención que la presentación de Mbappé sea antes del 30 de junio, ya que el jugador tiene contrato hasta esa fecha. Y viendo cómo se las gasta el PSG, razón hay en cuidarse hasta el más mínimo detalle. Me gustaría saber tu opinión sobre eso. Saludos desde Honduras. Lo que comenta Iziar tiene sentido, tiene todo el sentido del mundo y la precaución siempre es poca con el país Saint Germain, pero cuando yo os he dicho que va a ser que la presentación de Mbappé está prevista para la primera semana de junio, no lo estoy diciendo en base al sentido común, sino que lo estoy diciendo como información. Es decir, esa es la información que me llega de parte del Real Madrid y ese es el planning que hay. Desconozco si a nivel legal se puede o no se puede presentar a un jugador antes de que venza su contrato sin el permiso de ese club. Sé lo que ocurrió con Álava, sé lo que ocurrió con Rüdiger, que fueron jugadores que se pudieron presentar antes del 1 de julio. Me imagino que si hacía falta el permiso de sus clubes, pues lo dieron sin mayor problema y entiendo que es algo habitual, es una cortesía lógica y mínima que se da en estos casos. Veo difícil que el PSG se niegue, pero es que además hay otro matiz. Mbappé va a ser concentrado con Francia el 7, el 8 de junio, por ahí, teniendo en cuenta que empieza la Eurocopa el 14. Es que incluso ya estaría bajo la jurisdicción de Francia a lo mejor cuando se produjese la presentación. Así que, bueno, no es un tema tampoco debido a muerte, todos entendemos que no lo es, ¿no? Pero la información que yo tengo es que sí, que va a ser en esa primera semana de junio. Desconozco si hace falta ese permiso del PSG o se da por hecho que se va a producir. Y siempre quedaría la vía de que bajo la jurisdicción de Francia, ya en su concentración, donde el PSG no tiene nada que decir en ese aspecto, pues se pueda producir esa presentación. En cualquier caso sabéis que Mbappé desde el 1 de enero podía firmar libremente por el club que quisiese y por mucho que esté bajo contrato, de verdad que no veo muchos problemas. Además, tened en cuenta que Mbappé se va a tener que poner de acuerdo con el PSG en la salida. Hay una serie de primas que el PSG le pide que perdonen. Hay que ver qué ocurre con los últimos salarios, ¿no? Si Mbappé los perdona también o no los perdona, imagino que o esa buena es todo o el principal perjudicado va a ser el PSG, porque Mbappé, bueno, pues si tiene que esperar al 1 de julio para presentarse tampoco será un gran drama, ¿no? Para sus intereses. Así que entiendo que se producirá de forma consensuada y que no habrá mayores problemas, ¿eh? Por interés del PSG, por normalidad o incluso por imposibilidad de bloquear esa presentación, ¿no? Por parte del club parecido. Bueno, Ramón, la pregunta que tengo es la siguiente. ¿Consideras que a mediano plazo nos afectaría la renovación de Ancelotti y no ir por Xavier Alonso? Que es en estos momentos, si no, el mejor, un top 3 de los mejores entrenadores. La marcha de Klopp encaja perfecto para que llegue Xavier Alonso a Anfield Road. Y no creo que salga de ahí en algún tiempo, siendo la mejor oportunidad a final de temporada de este año que está en el Leverkusen. Bueno, no demos por hecho que Xavier Alonso va a querer salir del Bayern Leverkusen, ¿eh? No lo demos por hecho. Bueno, creo que tengo una buena llegada, un buen alcance a lo que puede estar, ¿no? En las intenciones de Xavier Alonso o los panoramas que se dibujan. Y cuando os digo que ningún panorama o ningún escenario está descartado, también el de seguir en el Bayern Leverkusen, jugar la Champions con el conjunto alemán y tratar de derrocar por segundo año consecutivo al Bayern de Múnich. No digo que sea lo que va a hacer Xavier Alonso. Digo que es algo que está abierto. También os digo que si Xavier Alonso realmente no tiene como prioridad algún día llegar al Real Madrid, ya se encargará al propio técnico vasco de, vaya donde vaya, tener esa vía de salida, esa escapatoria. De hecho, cuando renovó con el Bayern Leverkusen, él se dejó abierta la posibilidad de poder salir, ¿no? Por eso la salida de Xavier Alonso este verano es algo que puede ocurrir, ¿no? Puede ocurrir porque él tiene habilitación contractual para salir si determinados clubes llaman a su puerta. Entiendo tu reflexión de que a lo mejor por renovar un entrador que ya está en los últimos años en su carrera, pierdes durante muchos años al entrador emergente, ¿no? Alguien que todos imaginemos algún día en el Madrid. Pero también hay que tener en cuenta que el club con Ancelotti está muy cómodo, ¿no? Está muy cómodo porque es un entrador que gana títulos, eso está demostrado, que gestiona muy bien la plantilla, que está en una temporada en la cual parece que la liga va muy bien encaminada y veremos la Champions y, por tanto, tampoco es fácil, ¿eh? Prescindir de un entrador que te está dando ese resultado, ¿no? Y que era pretendido por Brasil. Además, tenemos que tener en cuenta que la gestión de la plantilla del Madrid en los próximos años va a ser todavía más compleja. Y a lo mejor, para Xavi Alonso, esa es la parte más difícil de gestionar, teniendo en cuenta su falta de experiencia o sus pocos años de experiencia. A lo mejor lo más fácil de gestionar para Ancelotti es precisamente donde otros tropiezan fácilmente y eso tiene muchísima importancia. Saber acoplar a Mbappé al equipo, saber encontrar el espacio de Rodrigo, de Guller, de una serie de jugadores que, ojo, hay cosas que para mí Ancelotti no está haciendo bien. Con Guller no me está gustando la gestión y creo que ya lo sabéis, pero en conjunto creo que Ancelotti es alguien que sabe gestionar bien los egos de una plantilla, que sabe encontrar el sitio a cada uno, que sabe hacerse querer por el jugador y eso es importante. Y cabe pensar que Xavi Alonso, con mucha menos experiencia, pues sería un reto mayor para él, ¿no? Enfrentarse al banquillo del Real Madrid y al mismo tiempo la primera temporada de Mbappé y con todo lo que eso conlleva. Así que entiendo que el club renovase a Ancelotti, que apagase esos rumores, ¿no? Que había de que se iba a Brasil y de alguna forma que ganase tranquilidad en las rodas de prensa. Ahora, lo que os digo es que siempre, si Ancelotti acaba fracasando esta temporada, Ancelotti saldrá del Real Madrid y muy probablemente Sabi Alonso tendría muchas opciones, ¿no? De ser su sustituto. Tienes que hacer un vídeo haciendo ver al periodismo que tiene que hacer el feo a Xavi por su comportamiento igual que lo hace con Vinicius. Es que, vamos a ver, las comparaciones son odiosas, ¿no? Pero es verdad. De Xavi se habla de muchas cosas, ¿vale? Incluso se habla de que si es un buen o mal entrenador, de si pone muchas excusas, todo eso se comenta. Pero no se comenta demasiado su comportamiento en el campo, protestando continuamente, llevándose tarjetas amarillas. Eso no se comenta demasiado. No se comenta demasiado si con eso despista al equipo, descentra al equipo, lo estresa al equipo. Mientras que con Vinicius, y no me voy a repetir más, es continuo debate su comportamiento y tratar de llegar a explicaciones de por qué a Vinicius le insultan y a otros no, ¿no? Entonces, no quiero comparar el comportamiento de ambos, ¿no? Porque hay una notable diferencia entre Xavi... No, dos notables diferencias entre Xavi y Vinicius. La primera es que a Xavi no le dan patadas, a Vinicius sí. Y la segunda es que a Xavi no le insultan, ¿no? Y menos de determinada manera en los estadios, de manera orquestada y coordinada, y a Vinicius sí, ¿no? Entonces, pero aún así, el comportamiento de Xavi hay que decir que es muy protestón, que es reiterativo en las protestas y que, sí, es verdad, eso no está siendo objeto de debate normalmente en las tertulias periodísticas de este país. ¿Crees que Cubo llega al Madrid la siguiente temporada o en algún momento? Uf, a ver, es difícil, ¿no? Este tipo de cosas, este tipo de predicciones a veces son complicadas de hacer. Yo en este punto no veo al Real Madrid pagando 30 millones de euros por recuperar a Cubo, la verdad, teniendo en cuenta lo que tiene, ¿no? Tiene la llegada de Hendrik, lógicamente Arda Guller, Abraham... Y lo cierto es que lo de Cubo era una apuesta bien tirada, ¿no? En su momento. Y lo es, yo creo. Yo creo que es un jugador con un potencial tremendo que ya está rindiendo, bueno, pues a un nivel altísimo. Pero es que es muy probable que nos quedemos sin ver ningún partido oficial del Madrid con Cubo. Es muy probable que vaya a ocurrir eso, ¿no? Y realmente no le has testado. En el primer equipo no le has testado al máximo nivel, pero la situación siempre ha sido compleja, ¿no? Llegó siendo extracomunitario, que lo sigue siendo, pero con el Cubo cubierto de extracomunitarios, y después ha ido de un lado para otro y no has llegado a tener en ningún momento la oportunidad o el espacio, claro, para darle sitio en la plantilla, ¿no? Es una auténtica pena, la verdad. Pero es que Cubo se ha hecho mayor, de alguna manera, ¿no? Se ha hecho mayor, es joven todavía, pero se ha hecho mayor porque es que Guller y este Hendrick son más jóvenes, ¿no? Y son los que están llegando, los que están emergiendo. En fin, una situación compleja de analizar, la verdad. No veo al Madrid en este punto pagando 30 millones por recuperar a Cubo. Y sí que me imagino a Cubo continuando por lo menos un año más en la Real Sociedad y, bueno, pues dejando esa puerta abierta a que el Madrid o bien cubre una plusvalía por una futura venta o bien lo pueda recuperar si termina de explotar un nivel donde se haga imposible, ¿no? No hacerlo. Pero a corto plazo no veo a Cubo en el Madrid, ¿no? Respondiendo a tu pregunta. Tratando de responder a tu pregunta que es compleja porque en el fondo el caso Cubo no deja de ser un pequeño fracaso de la estrategia de fichajes, ¿no? Traes a un joven emergente con muy buena pinta y que no llega a jugar ningún partido contigo a pesar de que ya ha demostrado en algún sitio que tiene un nivel alto y un potencial muy alto pues es algo parecido a lo de Odegaard, ¿no? Un poquito parecido a lo de Odegaard, la sensación, ¿no? Que jugó seis meses con el Madrid y ya, o cuatro meses y la sensación, bueno, viéndole después es que, y antes es que sí que tenía ese nivel Real Madrid, ¿no? Martín Odegaard. Hola Ramón, hay algo que no entiendo. Dices que el PSG debe seguir las normas para entrar a la Superliga. Entonces el City no podría entrar porque no sigue las normas y el Barça, ¿por qué está dentro si tampoco sigue las normas? A ver, la Superliga crearía sus propias normas, ¿vale? Es decir, lo que no han cumplido estos clubes y en algún caso está bajo investigación son las normas de la UEFA pero es que la propia UEFA ha sido la que no en algunos casos no ha exigido el cumplimiento de esas normas, ¿no? De Fair Play. La Superliga, si se quiere creer, si se quiere tener respeto a sí misma y por una serie de normas, tendrá que exigir el cumplimiento de esas normas. No haberlas cumplido en el pasado no tiene por qué significar que no las vas a cumplir en el futuro si te exigen el cumplimiento, ¿no? De esas normas. Así que yo no pongo vetos de inicio a los clubes porque no estaban bajo el mismo régimen que estarían en la Superliga. Si la Superliga pone una serie de normas y se las empiezan a saltar estos clubes yo dejaré de creer en la Superliga o por lo menos criticaré a la Superliga ese aspecto que sí que critico a la UEFA, ¿no? De que no se cumplen las normas de que no se exigen cumplir todas las normas y que por lo tanto todo se adultera de esa manera. Ahora vamos a darle la presunción a la Superliga de que sí que haría cumplir esas normas que además aprobarían entre todos los clubes, ¿no? Por lo tanto, se entiende que si apruebas tú las normas porque la gobernanza sería para los clubes es porque de alguna manera sientes, ¿no? Sientes que hay que cumplirlas, ¿no? Y que son justas y que son por el bien del fútbol, ¿no? Que de eso se trataría. Y la última pregunta. Sí, es que creo que el Madrid reúne las condiciones para aguantar mucho más tiempo, ¿no? ¿Cuál es el problema de que el Barça se haga sociedad anónima deportiva? Que empiece a ganar, ¿no? Que empiece a ganar muchas cosas y que el Madrid deje de ganar por circunstancias X que no tendría que ser la conversión en sociedad anónima deportiva el único motivo pero se podría juntar, ¿no? Que el Barça, si hiciese sociedad anónima deportiva pudiese invertir más y de repente empezase a ganar títulos y el Madrid a dejar de ganarlos. Si se diese esa situación si ya no estuviese Florentino Pérez, ¿no? Y el Madrid de alguna manera estuviese bajo otro régimen yo vería un peligro real da que el Madrid acabase dando ese paso que para mí es peligroso, ¿no? Peligroso le quitaría cierta esencia. Pero afortunadamente Florentino se está encargando de asegurarse de que el Real Madrid va a poder seguir siendo el propio Real Madrid va a poder seguir siendo el mismo tras la salida de Florentino, ¿no? Y precisamente para conseguir ese estatus para conseguir esa tranquilidad, esa seguridad esa autonomía pues lo que tienes es que tener esa solidez financiera esa solidez económica que te permita mantener un nivel de inversión importante y por tanto no tener que echar de menos pues la entrada de capital externo, ¿no? a la entrada de capital de otros socios de inversores que te puedan dar bueno, pues ese plus, ¿no? a la hora de invertir Si tú mismo puedes generar tus propios recursos pues te haces mucho menos dependiente de, bueno, pues de terceros que puedan entrar en un momento determinado y cambiar el club para siempre Florentino desde luego es un gran día de contención con el Bernabéu y esa solidez económica va a ser otro y espero también que los socios seamos otros diques de contención incluso los aficionados por entender la importancia que el Real Madrid pueda elegir a su presidente cada cuatro años de que el Madrid de que los socios del Madrid puedan votar una serie de acuerdos ¿no? que permiten, ¿no? asegurarse de que el Madrid sigue siendo el mismo y sobre todo por seguir siendo especiales, ¿no? por seguir siendo un club diferente, ¿no? y no caer en manos de un Estado de un, yo que sé de un empresario de los petrodólares o de un jeque o de lo que sea, ¿no? espero que que el Madrid siga siendo así que no caiga en manos de un fondo y que y que de alguna forma mantenga su esencia, ¿no? y creo que creo que lo va a conseguir por lo menos por bastantes años, ¿no? ojalá que no tenga que ver yo en vida al Real Madrid pasando a ser otra cosa creo que sería preocupante así que sin más me despido espero vuestros comentarios si os ha gustado el vídeo dejadme un like compartidlo y suscribíos al canal los que no lo estáis un fuerte abrazo